Gracias. Uno, a lo largo de todos estos años, ha tenido la oportunidad de acercarse a muchas bodegas, de ser testigo del enorme esfuerzo de imaginación, de innovación y de inversión que los bodegueros de esta tierra han realizado hasta convertir el viñedo y el vino en uno de esos factores de dinamización, de crecimiento en el amplio territorio rural de Castilla y León, que hoy atesora 12 figuras de calidad, de la cual, sin duda alguna, el buque insignia es Rivera de Duero y dentro de Rivera de Duero no hay por qué desconocerlo Vega-Sicilia. Gracias. 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 Gracias.